Hace unos días nos enteramos de una mala noticia. Según la Red Global de la Huella Ecológica, el ser humano ya agotó los recursos del planeta de todo el año. ¿Qué significa esto? Que la demanda anual de los seres humanos sobre la naturaleza supera lo que el planeta puede renovar en un año. Esta triste realidad ha motivado a muchos sectores de la comunidad a generar estrategias para conservar sus territorios. En este contexto, nuestra comuna se ha destacado nacional e internacionalmente por implementar acciones que benefician no solo a la comunidad, sino también a nuestro entorno, y por lo mismo, la Dirección Municipal de Gestión Ambiental recibe constantemente la visita de autoridades y representantes de la sociedad civil, quienes se acercan a La Pintana para conocer y replicar las buenas prácticas en materia medioambiental que realiza nuestra comuna. En esta oportunidad, una delegación de Los Lagos y Máfil, ambas localidades pertenecientes a la provincia de Valdivia, región de los ríos, realizó un recorrido por la viga. Mira, tenemos tres municipios que se van a llevar en esta gira, en Mancomunada, reitero, porque son dos municipios de la región de Los Ríos, Máfil, Los Lagos, que hoy día está con profesionales y con su gente. Partimos acá porque es dinámica, porque es más interactiva y está muy, muy llegada a la piel, como decimos en el sur de Chile. Y creo que eso tiene un valor muy potente. Y hoy día nos permite estar acá, junto con ustedes, en vuestro municipio, para conocer cosas dinámicas, la recuperación del aceite, la recuperación que hacen a través de lo que es normal, de las calles de los árboles, de la poda que se hace una vez al año, que no es tan intensa como la nuestra, porque nosotros generamos mucho más producto, producto de esto, porque es mucho más masiva en el sur de Chile, por algo. Pero sí, ustedes le traigan un valor agregado a este concepto y creo que eso es fundamental. Además, el alcalde de Los Lagos fue claro en manifestar que la unión entre municipios es fundamental para seguir creciendo en estrategias que permitan cuidar el medio ambiente y que los jóvenes tienen un rol fundamental a la hora de concientizar a la comunidad acerca de lo importante de estas acciones. Pero quienes estamos llamados a hacer esto son los jóvenes, son los niños los que están formando a esta nueva generación. Porque si me es cierto, la sociedad está creada, ya existe y es real, y ya tienen ellos claridad, pero no arraigan conceptos básicos como saber cuidar el medio ambiente. Y por eso es que es importante que la retroalimentación, ustedes, ustedes que están a través del canal interno de vuestra comuna, de los profesionales, de la gente que trabaja, hay que inculcarlo. Y esto no se hace de la noche a la mañana, hay que ser constante, perseverante para poder tener resultados que nosotros algún día podamos ver de verdad una sociedad que sea cuidadosa con su entorno. El planeta nos está pasando la cuenta y es responsabilidad de todos hacer lo posible por no consumir y destruir todos los recursos que nos da. Si bien falta mucho por hacer, nuestra comuna se destaca y es reconocida como un aporte en el cuidado del medio ambiente, compartiendo abiertamente experiencias que ayudan a nuestro país a disminuir el sobregiro ecológico que lamentablemente estamos viviendo. Gracias por ver el video.